Hace unas horas atendí a una mujer y le dije no la puedo ayudar, pero Rodrigo es que yo quiero consultar con usted y si usted me parece bien quizá contratar su servicio como brujo. Respuesta no. ¿Por qué? Porque este es un problema que tiene mucha gente. Van a un brujo, encargan un trabajo. No tienen paciencia, van a otro brujo, encargan otro trabajo y después no tienen paciencia y cinco o seis días después van a otro brujo, encargan un trabajo y dos o tres días después están conmigo. Entonces no tiene sentido empezar a trabajar ni que se me pague a mí, ni siquiera hacer una consulta de una pregunta gratis porque la persona no está funcionando en un nivel psicológico y energético como para comprender determinadas cosas. ¿Qué cosa habría que comprender, Rodrigo? Porque al final usted que no me contesta una pregunta gratis al final es una persona poco amable. No, sino que no me gusta perder el tiempo y la energía si va a ser en vano, si la persona no puede entender, no puede entender. ¿Qué habría que comprender? Primero, que el principal problema no está en decir los brujos me estafaron, sino que las personas a veces no tienen paciencia. Entonces, hace seis días que empieza el trabajo con uno, que yo no sé si es bueno o malo, si está bien hecho el trabajo, si es amarra en magia blanca, porque lo voy a confesar, yo tampoco conozco específicamente qué es lo que hizo la persona porque yo no puedo, si yo siento que la persona no sintoniza, ¿para qué vamos a seguir hablando? Vamos a perder el tiempo. Voy a hacer perder el tiempo yo y voy a perderlo yo. No me gusta eso. Seis días después se cansa la persona, pero es que no veo resultado. ¿Y qué sería el resultado? Que la persona que se fue, que tuvo una crisis fuerte contigo, resuelva todo en seis días, vuelva y venga con la conciencia cambiado, con otra energía y tú también cambies. Es que difícilmente vaya a pasar en seis días. La persona pierde la cabeza, me busco otro y con otro también duro dos, tres, cuatro días, menos de una semana, me pasa lo mismo. Entonces, a veces el problema es que no solo los brujos, sino que las personas no tienen una paciencia para entender que si la pareja ha estado durante meses en crisis y un día se terminó la pareja o tu pareja te pidió un tiempo, eso no puede ser restaurado en tres o cuatro días, sino que requiere un proceso, requiere un periodo de tiempo. Pero para hacer las cosas bien, porque la persona podría ver este video y podría decir, ahora entiendo por qué usted no me quiso contestar. Porque yo no entendía esto que es un proceso lo que hay que hacer. Quería el resultado en tres días. Y por eso me estafaron los brujos o yo me autoengañé, como usted dice, Rodrigo. Bien, pero no basta solo con que usted vea este video y diga, bueno, entonces es un proceso. Entonces, si yo lo busco a Rodrigo o a un tipo similar a Rodrigo, sabemos que es un tiempo que no es tres, cuatro días, porque eso es mentira. Bien. Pero hay que entender un poco más las cosas, porque si no, es cada tres días tú ves un brujo por YouTube, te convence ese brujo, lo contratas. O sea, hay que entender que también esto implica el esfuerzo y la voluntad y la fe en que usted también tiene que hacer un trabajo con mi guía y con las herramientas que utilizo yo para transformar su interior. Porque si no, estamos en lo mismo. Estamos en personas que pagan al brujo, a don Rodrigo, a don Pedro, a don Juan, a doña María, a José, el santero, el palero, y espera. Dice, bueno, listo, le pago. ¿Cuánto tiempo tengo que esperar? No me diga tres días. Dígame que es un proceso. Dígame dos meses. Entonces, espero dos meses sin hacer nada cruzado de brazo. Entonces, mismo infierno, distinto diablo. No siga buscando en el mismo infierno a distinto diablo, porque yo no me presto a eso. Cuando capto que la persona no lo entiende, vamos a perder tiempo. Usted me va a pagar a mí, va a perder usted dinero, tiempo, energía. Yo voy a perder tiempo y energía. No me conviene, no me gusta trabajar de esa manera. No me gusta. Por eso, yo necesito ver que la persona entiende estas dos cosas, que es un proceso y que implica cambios en uno mismo. Si no, es simplemente entender la mitad, entender que, bueno, usted tiene que esperar y nada más. No. En esa espera tiene que haber transformación. ¿Y cómo logro la transformación? Bueno, yo le digo qué herramientas utilizo yo en el momento de empezar. Pero la idea es trabajar todos los días en uno. Porque si no, uno visualiza que el problema es el otro. El otro que no me ama, que es orgulloso, que tiene mala energía, que fue trabajado. Y tú no estás visualizando, perdón, que si hay una crisis de pareja, tu pareja te pidió un tiempo, tu pareja te dejó, o tú dejaste a tu pareja. O sea, eso es responsabilidad de los dos. Si la pareja no funciona, es responsabilidad de los dos. No culpa, responsabilidad. Puede tener uno más responsabilidad que el otro, pero los dos tienen su responsabilidad. Si tú tienes responsabilidad, tienes que trabajar en los cambios para que, si se da de nuevo la posibilidad, la cosa funcione. Creo que lo explico de una manera muy sencilla, muy fácil, para que se pueda entender. No es que yo no quiera a veces contestar la pregunta porque soy descortés o soy maleducado. Si no, porque si la persona no sintoniza nada, absolutamente nada, es la cosa que explico yo. Mi ayuda no va a ser útil porque hablamos dos lenguajes distintos y va a ser una pérdida de tiempo y de energía. Y tampoco yo, digamos, tengo un tiempo infinito, una energía infinita, sino que he limitado mi tiempo y mi energía. Porque atiendo a mucha gente, yo trabajo con mucha gente desde hace muchos años. A mí me va muy bien en mi trabajo, a mí me va muy bien. Hoy soy una persona seria para hacer mi trabajo y no digo cualquier cosa a la gente. Entonces, si la persona viene muy desenfocada, por ejemplo, como hoy, ¿no? Que por supuesto, si no lo creen, a mí me gustaría hacer la captura del Instagram y ponerla acá y para que usted lo vea. Rodrigo, hice un damarre de magia negra. ¿En cuánto tarda en dar resultado eso? ¿En cuánto se manifiestan los resultados? Estuve viendo todos sus videos. Entonces, yo me pregunto a veces qué entiende la gente cuando ve mi video. O a veces yo, por ahí puede ser que me explique mal, ¿no? Puede ser, o por ahí a veces las diferencias que hay en el español, ¿no? Que hablamos los argentinos, o a veces un poco distinto al que hablan los mexicanos, el que hablan los hondureños, distinto al que hablan los colombianos. Porque a veces yo me pregunto qué es lo que entiende la gente, pero esto pasa no porque la persona sea tonta, sino que la persona no puede entender, no puede vibrar en otro nivel. Entonces, está escuchando que una persona como yo digo lo que digo de los amarres, digo de lo que digo de la magia negra y, sin embargo, la persona no puede escuchar, no puede entender. Simplemente escucha que yo le parezco una buena persona y que, por lo tanto, le voy a decir esto y que en lo que hizo, como él lo hizo desde el amor, no hay nada malo. Entonces, escucha o entiende una parte del mensaje porque no puede captar todo. Entonces, cuando es así, yo no mando a la persona a ver mi video o no contesto o bloqueo a la persona porque es una pérdida de tiempo. Es una pérdida de tiempo porque habría que explicar por qué no a la magia negra, por qué no a la marre, qué produce. Después la persona me respondería con dos, tres preguntas más. Y está todo explicado en mi canal. Y si la persona no conecta con mi canal, es porque no tiene que conectar con mi canal. Porque yo no pretendo hacer un canal para todo el mundo, donde todo el mundo diga tiene razón. Va a haber mucha gente que conecte, le parece positivo mi canal. Va a haber personas que le parezca algo positivo, otra parte no. Y va a haber personas que no entiendan nada o no conecten y digan su canal es una mierda, Rodrigo. Y está bien, no hay ningún problema en eso. Tiene que buscar otros canales y por ahí conectar con otros canales que le pueden parecer mejores, le pueden parecer peores que el mío. Está todo bien. O sea, hay lugar para todo en este universo. El lugar para todo, para el que hace la magia blanca, para el de la magia negra, para el que repudia todas las magias, para todo. Para todas las religiones, las espiritualidades. Y uno, según su nivel de vibración, elige. Elige según el nivel de vibra. Entonces, espero un poquito que quede claro esto. Y no es que yo sea mal educado. No me gusta perder tiempo y energía. No puedo perder media hora en explicar a una persona que no conozco, que me pregunta algo de cortesía. Explicarle qué es la magia, cómo funciona. Porque no podría hacer el trabajo que tengo que hacer todos los días con las personas que sí sintonizan.